Hola amigos, nos saluda Roddy desde la Ciudad del Pecado, Las Vegas. En este episodio vamos a conocer los lugares más importantes y más bellos de esta bella ciudad. Vengan, vamos a visitarla. ¡Comencemos el video! Las Vegas, la capital del entretenimiento mundial. La ciudad más grande del estado de Nevada, ubicada en el desierto de Mojave. En los Estados Unidos de América. Uno de los destinos preferidos de turistas nacionales y extranjeros por sus famosos casinos, espectaculares shows, peleas de boxeo, convenciones, pero sobre todo por la legalidad de los juegos de azar, las apuestas y la disponibilidad de bebidas alcohólicas a toda hora. De ahí el nombre de la ciudad del pecado. Todos los que visitan esta fantástica ciudad conocen este dicho. Lo que pase en Las Vegas, se quede en Las Vegas. Hay tantas cosas que hacer en la ciudad de Las Vegas. Además de jugar en los casinos, también podrías caminar por el famoso Boulevard Las Vegas, conocido como The Strip, su avenida principal, lo que la convierte en una de las más visitadas del mundo. A lo largo de ella, se encuentran monumentales casinos temáticos abiertos a las 24 horas del día, en los cuales se producen fastuosos shows, donde los artistas y cantantes más reconocidos de todos los tiempos se han presentado. Iniciaremos nuestro recorrido admirando las fuentes danzantes del elegante hotel y casino Belayo, impactante espectáculo musical gratuito y el más famoso de la ciudad de Las Vegas, el cual consiste de fuentes que se mueven y balancean al ritmo de complejas coreografías, con temas de música clásica y moderna, siendo esta una gigantesca producción que se lleva a cabo en un lago artificial de casi nueve acres, con más de 1,200 rociadores, enviando chorros de agua y hasta 460 pies de altura, iluminado con más de 5,000 juegos de luces. El fascinante espectáculo se presenta durante toda la semana. Para mayor información de los diferentes horarios, te dejo página web abajo de este video. Otra atracción gratuita que vale la pena disfrutar es la erupción del volcán de fuego del hotel y casino Mirage. La erupción del volcán está coreografiada con 150 disparadores de fuego de más de 13 pies de altura y complementada con música. El rugido del volcán es impactante, resonando en toda el área. Inaugurado en el año de 1989 y uno de los espectáculos más populares. El volcán Mirage hace erupción todos los días desde las 8 p.m. Este video fue publicado en el mes de julio del año 2022. Posiblemente cuando visites Las Vegas en próximos años ya no estará el volcán, ya que el hotel cambió de propietarios y el espectacular volcán será demolido después de 30 años de servicio y el hotel será remodelado. Una visita recomendada, especialmente si viajas a Las Vegas por primera vez, es tomarse una foto con el fabuloso letrero de Bienvenida a la Ciudad de Las Vegas, que ha aparecido en infinidad de películas y comerciales, y ha recibido millones de visitantes desde el año de 1959. Este icónico cartel es uno de los lugares más visitados de la ciudad. Como sugerencia, visítalo temprano en la mañana, cuando el lugar no está tan ocupado. El famoso letrero se localiza en el 5100 al sur de Las Vegas Boulevard. Continuamos nuestra visita en Freeman Street, una de las primeras calles que se construyeron en la ciudad de Las Vegas en 1905, y es la segunda calle más importante de la ciudad, por detrás de Las Vegas Boulevard. En esta calle se encuentra Freeman Street Experience, un centro comercial peatonal. La calle cuenta con una amplia selección de restaurantes y tiendas, siendo la atracción principal en el centro de la ciudad. Aquí se celebra un espectáculo de luces, video y sonido, en un techo de bóveda de cañón de 89 pies de altura, que lo hace una de las pantallas techadas más grandes del mundo. Los conciertos en esta famosa calle generalmente son gratuitos, siendo una importante atracción turística en el centro de esta bella ciudad. Si tienes oportunidad, te recomiendo tomar un paseo en la rueda de observación High Roller. Esta gigantesca rueda cuenta con 550 pies de altura y 520 pies de diámetro, localizada en Las Vegas Boulevard, abriendo el público en marzo del año 2014, y actualmente es la segunda más alta del mundo, solamente superada por la rueda de observación AIM en Dubai. La rueda de observación High Roller cuenta con 28 cabinas o cápsulas, cada una con una capacidad para transportar hasta 40 pasajeros. Desde lo alto se pueden observar vistas panorámicas de 360 grados del Valle de Las Vegas, tomando 30 minutos en completar una vuelta. Para mayor información de horarios y admisión, te dejo página web abajo de este video. Date la oportunidad de disfrutar una pasible pasión góndola en el hotel y casino Venetian, una experiencia inolvidable en tus vacaciones. El condolero te canta canciones de ópera italiana, mientras navegas por las aguas turquesas en los canales del hotel y casino. Tienes la opción de tomar un recorrido en el interior o el aire libre. Cada paseo ofrece vistas únicas y encantadoras de la arquitectura gótica de este bellísimo lugar. También podrías conocer el espectacular Boulevard Las Vegas, tomando un viaje en Monoriel. Este tren elevado hace 7 paradas que recorre una ruta de casi 4 millas, conectando muchas atracciones y los principales hoteles a lo largo de esta importante avenida. Este tren es cómodo, conveniente y cuenta con aire acondicionado. El viaje dura aproximadamente 15 minutos y el Monoriel se desplaza a una velocidad de 50 millas por hora. Con este medio de transporte ahorrarás tiempo, dinero y evitarás problemas de tráfico. Podrías comprar un pase de Monoriel ilimitado que tiene un costo de 13 dólares americanos por día. Es mucho más barato y rápido que un viaje compartido o un taxi. Puedes adquirir tus boletos en línea o en las estaciones de Monoriel. Te dejo página web abajo de este video para mayor información. Si quieres disfrutar de las delicias de la auténtica comida asiática, podrás dirigirte a Chinatown Plaza, uno de los centros comerciales más visitados de la ciudad de Las Vegas. La arquitectura colorida y única del barrio chino te da la bienvenida a degustar de los variados restaurantes asiáticos que se encuentran en este lugar, famoso por los bufetes de sushi y mariscos. Podrías probar el delicioso pato asado al estilo de Hong Kong o suculentos fideos wonton, un delicioso tazón de sopa de fideos pho vietnamita o una refrescante taza de té boba taiwanés. También podrías recorrer las tiendas del complejo comercial y adquirir ropa, piezas de arte, souvenirs y más. Si te gustan las ofertas y comprar a precios más bajos, te sugiero visitar Las Vegas Premium Outlets. Son dos destinos muy populares entre los residentes locales y turistas que buscan precios más accesibles en productos de marcas famosas y caras, como lo son ropa y calzado deportivo, ropa de diseñador, zapatos de cuero, accesorios, carteras para hombres y mujeres y más. En ambos lugares podrías ahorrar hasta el 50% del precio original del producto. Hay dos Premium Outlets que podrás visitar, el del norte y el del sur. Ambos puntos de venta son muy populares. La ubicación del norte tiene 150 tiendas y es un centro comercial al aire libre, mientras que la ubicación sur tiene 140 tiendas y es un centro comercial cubierto. Para mayor información de la ubicación de estos dos outlets, te dejo las direcciones abajo de este video. Y el mejor lugar para comprar souvenirs o recuerdos en la ciudad de Las Vegas a precios mucho más baratos es la tienda Bonanza. Gran tienda de regalos. Tiene todo lo que puedas necesitar para regalos, recuerdos, ropa en general, etc. La calidad es bastante buena y todo en un solo lugar. Excelentes precios. Te dejo ubicación abajo de este video. Es recomendable rentar un automóvil al visitar la ciudad de Las Vegas, ya que te da la libertad para ir donde quieras a cualquier hora, sin necesidad de tomar un autobús, Uber o taxi. Además, si planas visitar casinos alejados del Boulevard Las Vegas o visitar el centro de la ciudad, alquilar un automóvil podría ser más rentable que otras formas de transporte, con la ventaja que muchos casinos tienen estacionamiento gratuito. También tendrás la oportunidad de manejar a supermercados alejados del área turística del Boulevard Las Vegas, donde compras la población local, en los cuales la comida y bebidas son mucho, pero mucho más baratas. Otra ventaja es que podrías conocer los alrededores de la ciudad de Las Vegas, donde se encuentran sitios naturales bellísimos, que podrías explorar, ya sea que planees visitar las Siete Montañas Mágicas, la presa Hoover, el lago Meade, el parque estatal Valle del Fuego, o incluso el Gran Cañón. Si eres fanático de las obras de arte, podrás visitar las Siete Montañas Mágicas, colorida exposición de arte público en el desierto de Mojave, que presenta siete columnas de 30 a 35 pies de altura, compuesto por coloridas rocas pintadas, ubicadas a 10 millas al sur de Boulevard Las Vegas, aproximadamente a media hora manejando. Proyecto producido por el Museo de Arte de Nevada, y obra creada por el artista suizo de renombre internacional Hugo Rondinón. Este es un lugar muy popular para tomarse fotos. El cierre de esta exposición fue programada para diciembre 31 del año 2021, pero debido a su popularidad, se ha extendido posiblemente hasta el año 2026. En el mes de julio del año 2022, cuando tuve la oportunidad de conocer esta exposición de arte, aún lo sean esplendorosas. Espero que para cuando visites Las Vegas, aún se encuentren ahí y puedas visitarlas. Muy cerca de la ciudad de Las Vegas se encuentra el Parque Estatal Valle del Fuego, conocido por sus impresionantes formaciones rocosas de arrendizca roja que iluminan el valle, especialmente el atardecer, lo que hace que parezca que están en llamas. Localizado aproximadamente a una hora manejando desde la ciudad de Las Vegas, conducir a través del parque es la mejor forma de disfrutar la belleza natural del lugar. Las rocas de arrendizca rosa, roja y naranja crean paisajes asombrosos que puedes ver desde tu automóvil. El parque tiene un centro de visitantes, además de instalaciones para hacer pícnics, acampar y hacer caminatas. Los antiguos petroglifos que se ven en todo el parque fueron tallados en formaciones rocosas de arrendizca roja por los Anasazi, antigua cultura nativoamericana. Y terminamos nuestro recorrido con una excursión de un día al Gran Cañón, Maravilla Natural, recorrido muy popular que sale desde la ciudad de Las Vegas. Este cañón fue formado por el cauce del río Colorado durante más de 2 mil millones de años. Las dimensiones de este cañón son increíbles. Una milla de profundidad, 227 millas de largo, con 18 millas de ancho. Uno de los cañones más grandes del mundo. Encontrándose al norte del vecino estado de Arizona. La ciudad de Las Vegas, la capital del entretenimiento mundial. Te espera con sus noches vibrantes, llenas de fiesta y diversión ilimitada. Amigos, espero disfrutar de este viaje por la ciudad de Las Vegas. Los espero la próxima semana. Denle un clic en la campanita abajo de este video. Suscríbanse, invitan a sus amigos. ¡Planeta Roddy!